El cisne negro. En economía se habla de un fenómeno llamado el cisne negro. Y no, no tiene nada que ver con el ballet. El término lo inventó el analista financiero Nassim Taleb. En el año 2007, Taleb dijo que un cisne negro era un suceso que ocurre sorpresivamente, que tiene grandes consecuencias en el futuro. El término lo tomó de la historia de los exploradores ingleses. Hace mucho tiempo ellos pensaban que todos los cisnes del mundo eran blancos. Porque bueno, todos los cisnes que habían visto hasta ese entonces eran blancos. Hasta que en el siglo XVII llegaron a Australia y quedaron muy sorprendidos al encontrarse un cisne negro. Asimismo, existen eventos como las crisis bursátiles, la separación del Reino Unido de la Unión Europea, o la pandemia global causada por el COVID-19. Todos estos son ejemplos de cisnes negros. Porque así como aprendieron los exploradores ingleses en el siglo XVII, es imposible predecir algo si no sabes que existe.